Y al respecto, el presidente Obrador reiteró que esta reforma no busca militarizar al país, sino encaminar el accionar de la Guardia Nacional. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país, la Guardia Nacional. ¿Cómo está en Italia? ¿Cómo está en Francia? ¿Cómo está en España? Detalló que adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evitará que sus elementos incurran en malas prácticas como las que caracterizaron a gobiernos anteriores. Nosotros no queremos un Estado autoritario. Hemos luchado siempre en contra de eso. y lo explico después con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal. El presidente rechazó la posibilidad de realizar alianzas legislativas como lo anticipó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Que cada quien asuma tu responsabilidad. Cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales. Y esto no está para politiquería. Aquí lo que se aconseja respetuosamente es que pensemos en el pueblo. En tanto, Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, señaló que de aprobarse esta iniciativa habrá una clara separación de funciones entre el Ejército y la Guardia Nacional. Aprovecho lo anteriormente descrito para agradecer en este momento al Poder Legislativo por la confianza depositada en sus Fuerzas Armadas al reconocer y valorar la experiencia histórica de honor, lealtad y compromiso institucional adquirida por sus integrantes a lo largo de más de 200 años de existencia para que la Secretaría de la Defensa Nacional continúe apoyando de forma decidida la consolidación de la Guardia Nacional con una estricta y clara separación de las funciones de las dependencias involucradas. Por otra parte, la Cámara de Diputados analizará la próxima semana una iniciativa para ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. La propuesta fue presentada por la priista Yolanda de la Torre y su discusión se efectuará el próximo 13 de septiembre por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. De avalarse se prevé sería votada en el Pleno el jueves 15 de septiembre. Esta propuesta ha sido bien recibida por el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados.